Hola, en este video que es muy corto les voy a enseñar todo lo que yo ocupé para viajar con mi gato en avión de un continente a otro para que si ustedes necesitan viajar con sus mascotas sepan más o menos los requisitos que piden y también esto varía un poco dependiendo del país pero bueno en este caso estamos hablando de viajar de Europa a América y los requisitos fueron en primer lugar tienes que ir a tu veterinario y que te den un pasaporte de donde es tu gato y donde vive por supuesto el veterinario que siempre lo ha tratado y en este pasaporte van a añadir todos los datos de tu gato si viene desparasitado su nombre, su descripción, su número de chip porque también el animal tiene que estar enchipado para poder viajar aquí vienen la desparasitación y vacunas recientes antirábica porque también en muchos países se pide esto que el animal esté vacunado recientemente y bueno también tu veterinario te tiene que dar un certificado de buena salud porque todo te lo van a verificar a la entrada en el otro país entonces más vale que lo tengas a la mano es importante mencionar también que el veterinario te va a pesar a tu animal y si es un gato tiene que pesar máximo 8 kilos contando ya la maleta en la que viaja entonces por decir mi gato es un gato muy gordo y pesó 6 kilos 500 gramos más la maleta bueno pues apenas llegó como fue un viaje muy muy largo tienes que pasar por los arcos de seguridad con tu animal y entonces es muy recomendable tener un arnés y una cuerda por si el gatito se asusta pues puedas atraparlo fácilmente en caso de que salga corriendo en este caso mi gato no sale corriendo pero bueno sí que iba con su arnés y tenía yo su cuerda en la mano a la hora que pasamos el arco de seguridad también toallitas desinfectantes por si tiene algún accidente del baño también compré yo pañales para bebé recién nacido y después les hice agujeritos para su cola esto fue demasiado útil a la hora del viaje porque realmente después de 20 horas de viaje aproximadamente entre una colección y otra pues el gato si se espera mucho tiempo para hacer sus necesidades si tiene ese control pero después de tanto tiempo creo que ya es imposible entonces es muy importante que el gatito viaje con su pañal como les comento yo no encontré pañales para gato por ninguna parte y entonces yo lo que hice fue comprar un paquete de pañales para bebé recién nacido le hice su agujerito y sin mayor problema eso fue lo que usamos un suéter por si bajan mucho las temperaturas en el avión en el vuelo también este es un producto que me ayudó muchísimo este lo conseguí por amazon se llama Feliway y son feromonas de gato entonces esto para lo que ayuda es que estas feromonas las vas a poner en la transportadora lo vas a rociar por toda la transportadora del animal para que se sienta familiarizado para que sienta que es un lugar pues de gatos realmente se lo puedes poner en la maleta unas semanas antes e ir dejando la maleta cerca del gato para que pueda acostumbrarse y sentir que esto es suyo pero monas para gato Feliway amazon son las que me recomendaron son las que conseguí y realmente si funcionaron y además duran mucho porque como ven sobró y bueno yo lo usé demasiado estos palitos fueron otra cosa de gran ayuda son palitos de catnip también los conseguí por amazon y bueno pues realmente estos quien ya conoce la planta de catnip sabe que estos palitos son maravillosos esta planta es maravillosa para tranquilizar a los gatos algunos se ponen juguetones otros se ponen tranquilos y viene así en presentación de tronquitos para que el gato se entretenga jugando con ellos o mordisqueándolos y realmente bueno la reacción de mi gato fue tranquilizarse totalmente esa fue su reacción al catnip a ver si que estaba como si se hubiera fumado un cigarro ya saben de que no el catnip maravilloso otra cosa que utilicé bueno aquí está una pecherita que también por si necesitaba y otra cosa fue el plato el plato de viaje para mascotas este también es súper importante tenerlo a la mano ya sea para darle agua o alimento como ven es un plato plegable no estorba tiene su ganchito para colgarlo de donde más de la maleta o del transportín y esto se abre así se despliega y entonces ya podemos servirle su agua o su comida nosotros como hicimos escala en otra ciudad pues ahí nos fuimos al restaurante a comer algo y le compramos al gato su botellita de agua y aquí le servimos su agua y también le llevábamos un pequeño topercito con comida con su comida favorita para que no desconociera y aquí mismo también se la pusimos y sin mayor problema al terminar el gato limpias el platito con una toallita húmeda lo pliegas y no te estorbe súper práctico también llevamos un juguete para que se entretuviera el gato bueno yo no me cansé de comprar carneses porque no me convencí a uno y también tengo este que también es súper importante porque luego ya ven que con los nervios los animales pierden más pelo del normal y entonces yo llevaba esta herramienta súper útil que me vendió el veterinario que es para cepillar al gato y el pelo se queda aquí atrapado entonces ya tú nada más coges el peluchín y lo tiras a una bolsita de basura y listo sin mayor problema este es súper útil y además a mi gato le encanta porque siente como mimitos entonces esto fue lo que utilicé yo para mi gato además de eso también llevé el transportín que ahora les enseño este es el transportín que yo conseguí para mi gato es una mochila que también está súper cómoda de usar viene con esto acolchonado para que no te lastime por cargar tanto tiempo en mi caso pues como les comento mi gato es un gato muy gordo muy pesado pero no fue mayor problema viene aquí una red para que no entre el oxígeno y también aquí unos agujeros y bueno tiene esta ventana que también tiene sus agujeros aquí para respirar y bueno viendo a través de esta ventana que como ven se abre por un cierre viendo a través de esta ventana pues la verdad es que el gato se queda mucho más tranquilo de que le ha dado es de que te mire de que vea lo que está pasando ahora la ventaja de este transportín porque es verdad que cuando lo cargas bueno va hecho bolita en este huequito pero la gran ventaja es que este transportín se despliega por acá les voy a enseñar como ven le abres un cierre está así le abres un cierre y listo se despliega totalmente acá también le tienes que abrir otro cierre por dentro porque está separado esto de esto para que esto no se amontone sobre el gato está muy bien pero a la hora de que despliegas esto nada más le abres aquí y ya está y el gato entonces se puede relajar se puede expandir muy bien esto es lo que también tienes que abrir para que el gato se acomode le sirve un cierre lo abres y el gato se acomoda a sus anchas en todo este espacio y está genial porque mientras esperas en el aeropuerto pues tu gato va a estar súper relajado aquí esta también la encontré por Amazon por cierto no es que yo venda nada de esto que yo saco aquí pero la verdad es que me pareció una excelente opción me fue súper útil y también en el avión tuvimos la suerte de que nos tocó un espacio determinado donde pudimos poner al gato donde no había asiento y entonces pudimos poner al gato así a sus anchas y el gato no sufrió ni maulló ni nada se la pasó súper bien por aquí mismo le metíamos su plato con comida y su agua y también de vez en cuando pues lo dejábamos que asomara la cabecita y así fue que el gato viajó muy feliz y lo pasó muy bien entonces estas son mis recomendaciones que yo les tengo para que viajen con su animalito me imagino que variará un poco entre perros y gatos pero más o menos puede ser que los transportines y algunas cosas les sirvan para su próximo viaje con gatos y bueno eso es todo lo que les voy a compartir en este vídeo espero les sea de gran utilidad y gracias por verme hasta luego